Que resuene mi probadora lira y con sus notas quisiera concordar y cantarte a ti adorarte el día con perjudios de lenguas a dudar y sendencias de lenguas a citar. Yo quisiera que al escribir mis poemas el cinclero me apoya a mi entender. Me dijeras mis besos como esternos de tu amor atractivo con placer hoy que te hagan mi triste padecer. Me dijeras mis besos como esternos de tu amor atractivo con placer hoy que te hagan mi triste padecer. Me dijeras mis besos como esternos de tu amor atractivo con placer hoy que te hagan mi triste padecer. Me dijeras mis besos como esternos de tu amor atractivo con placer hoy que te hagan mi triste padecer. Me dijeras mis besos como esternos de tu amor atractivo con placer hoy que te hagan mi triste padecer. Me dijeras mis besos como esternos de tu amor atractivo con placer hoy que te hagan mi triste padecer. Me dijeras mis besos como esternos de tu amor atractivo con placer hoy que te hagan mi triste padecer. Me dijeras mis besos como esternos de tu amor atractivo con placer hoy que te hagan mi triste padecer. Enamora esos lindos ojos y tu boquita de gran moralidad Vuelve despierta ante mi alma goza todo para amarte simpatica deidad Porque miro en tu rostro seriedad Te acaricia a tu que torna brisa tu pintado carrillo de virtud De tu cine a la bonita la sonrisa que desplaza tu amato de actitud En este estilo no hay otra como tú ¿Para cuándo es? Para ver si después No se sube el humilde fantasía Ni mejor vez que sea un adorador Y no pienses que sea un imócracia lo que canta tu nuevo adorador Y no pienses que sea un imócracia lo que canta tu amato de actitud Y no pienses que sea un imócracia lo que canta tu amor Y no pienses que sea un imócracia lo que canta tu amor Y no pienses que sea un imócracia lo que canta tu amor Y no pienses que sea un imócracia lo que canta tu amor Y no pienses que sea un imócracia lo que canta tu amor Y no pienses que sea un imócracia lo que canta tu amor Y no pienses que sea un imócracia lo que canta tu amor Yo te juro, él dirá si tomamos un enlace de gracia con lluvia Y si un beso nunca nos permitimos gozaremos de lucha sin igual Miren tus labios, la esencia virgulada Yo quisiera activar el dulce activa de tus labios, la tarde no sabien Y transforma mi vida en una ciba, canta rosa y pollo de clavel Hoy que te hablan la voz de mi rabel Me despido de ti, me dice abundo, no despeñes lo que antes te ofrecí Ay, humano, y vamos por el mundo que de ti, me lo compren así Pero en el día, sin algo te ofrecí Queremos aprovechar para invitarnos a que nos escuchen el próximo sábado 11 de febrero En Radio Universidad Autónoma de Guerrero a las 8 de la mañana Gracias Gracias